Pero también presenciamos con el doctor Fargozzi lo que dijeron dos expertos respecto de por qué antes nos ganaba con el discurso de socialismo y ahora resulta que los utópicos somos nosotros. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Nacho, saluda. Buen día, Nacho. ¿Cómo le va? Lo escucha Luis Amartín, que usted lo conoce, uno de los decanos de la sala de gobierno. Yo lo quise dejar para que escuchara nuestro diálogo, pero resulta que somos nosotros los utópicos, doctor. Y sí, la izquierda se defende. Nosotros venimos, somos una generación, la segunda generación en el mundo que ha pasado toda su vida con el predominio conceptual de la izquierda. Esto viene de 1917, ¿no? De la Revolución Bolchevique. Y cuando no ganan con el argumento, ganan con el argumento. Esto es lo que uno no tiene que dejarse enganchar. Son un conjunto de ladrones, delincuentes, que violan todos los derechos de ellos y poderes, comenzando por los humanos, y si es lo único que les interesa es enriquecerse. Esa es mi teoría. Era impresionante, mientras que estábamos en el seminario, duró dos días, cerró el presidente Emilia y estuvo la canciller con usted en su panel. Afuera estaba la expectativa por Senado, la vergüenza de estos criminales de la plaza. Además, es una ultra minoría, casi 270 millones de pesos de daño para la ciudad, pero el resto de la República estaba en otra cosa, doctor. Sí, a mí lo que me preocupa es que uno pierde, por la unidad de la imagen, uno ve a todos estos delincuentes rompiendo, robando, todo. Uno pierde la perspectiva de que los que los mandaban estaban adentro del Congreso. Por esos tipos que están ahí, son contratados. Esto es importante que la gente lo entienda. A esa gente se los contrata. Son delincuentes que todavía no están presos, y la política, con la plata que nos roba a nosotros, los contrata para que vayan a hacer lío. Igual que contrata a los hombros, los choripanes, y todas estas manifestaciones facho bolcheviques que tiene la Argentina desde 1945. Esa es la realidad. O sea, esa gente está contratada por los políticos del Pejote y del Quirmedic. Clarísimo. Por eso la CGT un rato antes, los de pelote, se fue. Claro. Exactamente, porque no le interesaba. Pero porque no le interesaba, no por bueno. No, no. No es por virtud. Porque ven otros negocios, ven lo que viene. Y lo que viene es el mundo de cómo recibe al presidente. Usted conoce mucho el mundo, doctor, por su trabajo y su experiencia. ¿Vio cómo lo reciben a vecindicidad Luisito San Martín? Las sonrisas de todos los líderes, ¿no? Sí. Sí, porque el caso de Millet realmente es apasionante. Yo, por ahí no me da, no me da seriado para escribirlo. Pero es interesante que me da decir a Millet, es como un hombre común que llega al gobierno. Es un caso único. ¿Por qué digo que es un hombre común? Porque él no ha hecho política, no ha hecho todo ese cursus de Sonoro, que muchas veces implica la política. De Sonoro, me gusta. Empieza, y hoy es muy malo. Empieza a los 16 años a ser obsecuente del poderoso de turno y llega al presidente. Millet, hasta hace tres años, era un asesor de empresas, común y silvestre, como tantos miles de empresas que andamos dando vuelta por ahí. Y logró pegar ese salto con formas que nunca entendimos. Porque la política argentina... Me gustaría conocerles la opinión sobre los Rolling Stones. La política argentina cree que todos deben vestirse como Frank Sinatra. No entienden que los Rolling Stones obedecieron a un cambio de época y atraen ellos y todos los demás. El fenómeno que pasó con las actitudes y las mentes de los artistas no había pasado a los políticos. Y era lógico que pasara. Porque la verdad es que era lógico que pasara. Y yo, Millet, es uno de los primeros exponentes, sin caer en la payasada de Beto Grillo y esos otros europeos que realmente vienen del mundo de los cómicos y trataron de pegarle a la imagen del político tradicional. No, Millet, no. Millet está de corbata, trajo oscuro. Y lo que nos desafía es en una apertura mental totalmente distinta del político tradicional. Coincido, coincido. Y en materia de justicia, por ejemplo, ¿cómo quedó Lustó? ¿Quedó muy solo, no? ¿Qué pasa con la justicia? Que tiene mucho que decir con la Corte Suprema, con los temas pendientes de cuadernos, ruta del dinero, los sauces y otexur? Porque todo eso está en la test. Hicieron el despedote con los alimentos no distribuidos. Decían escándalos. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? El tema ahí, pero ahí, me tiró tantos temas. Deme tres minutos para ir punto por punto. Lustó. Yo sigo sin entender. Un sabrino mío una vez lo votó a Lustó y yo le pregunté realmente por qué lo había votado y no me lo sabe explicar. Con ese aire de adolescente pseudo rebelde que tiene Lustó, él, más allá que nunca ganó una lección, tiene una lección por sí mismo, ¿no? No condenado en una sábana ajena. Claro, claro, claro. Tiene, ojalá se vaya quebrando ese mito del joven, de otra cosa porque no es joven, es un hombre de mediana edad, cincuenta y pico de años tiene. Y además, no hay absolutamente nada. ¿Cómo? Como nosotros que somos hombres de mediana edad. Claro, yo tengo un extra también. Yo tengo una yapa. Tengo unos quince años de yapa. Pero bueno, dejando de lado la yapa que cada uno carga. Lo de Lustó es increíble porque... Yo no lo doy en eso. Es una cosa rarísima. Sin embargo, todo esto espero que vaya revelando cuál es el verdadero Lustó. Y quizás, volvamos a ver, quizás, un radicalismo que tenga líderes propios, no importados de otros partidos, como hemos venido siendo desde el año 2000. Tema número uno. Tema número dos. La cuestión de la justicia. La justicia anda cada vez peor, la verdad es esa. Otro día la fiscal de la causa Cuadernos se quejó por las demoras de que no avanzan. Ahora, esto va a seguir ocurriendo mientras los jueces sean los más impunes de todos. Lo interesante del caso de la justicia argentina, por lo menos hablando de la federal, es que uno diría, bueno, los delincuentes son muy impunes en la Argentina. Sí, sí, es cierto, pero los jueces no son más. ¿Por qué? Porque si llegara al delito, o si llegara a comenzar a un delito, un juez es un inútil. No puedo seguir diciendo juez. Y un juez es un inútil cuando no saca sentencia. De hecho... ¿Hola? Sí, está clarísimo. Lo escuchamos. Ah, no, sonó un pitido. De hecho... Sí, nos están escuchando, veo. Les interesa mucho lo que hablamos, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, yo no quiero escuchar. Es interesante. De hecho, uno de los... No, no, uno de los... El único punto en el que tengo una discrepancia con el presidente de mi ley es el tema del hijo. Porque la elevación del hijo a la corte implica un premio a todo lo malo de la justicia. El hijo ha pasado toda su vida repartiendo favores entre sectores impoderosos, favores vía no condenarlos o demorar las causas. Claro, ahora está cosechando esa industria del favor, ¿no? Eso es algo que tiene que cambiar, evidentemente, dentro de la... Cuando uno es presidente, tiene que tener una lista de prioridades, ¿no? Y en el caso de mi ley, su prioridad pasa por lo económico, lo entiendo, por respeto, pero una cosa es votar mi ley y sostenerlo, y otra cosa es decirle a todos. Sí, en mi caso en particular, o sea, que me lo pregunto a mí, en mi caso en particular, que he presentado tres recursos escritos explicando por qué el hijo no hace el juez de la corte, lo tenemos. Pero la justicia argentina, yo le diría, está entre los cinco peores problemas de la inicia. Luisito, ¿sabés que en el seminario de Keito y la pronunciación de Tepreso estaban todos los panelistas y la gente sacaba fotos tan... El doctor Fargozi es también una estrella, ¿no? Bueno, yo tuve una foto, pero estaba haciendo cola para sacarse fotos con el doctor Fargozi. Es mentira, Necho. Necho, es mentira. No, no, no es mentira. Es verdad. Con usted y con Manolo Solanet, hacíamos cola para sacarnos fotos. Pero la verdad que fue un gran momento, Luis. La verdad que es un placer estar con el doctor Fargozi porque defiende nuestras ideas con una fuerza y además con un conocimiento del paño, ¿no, Luis? Es un placer y además de eso, es una forma de aprender de esta forma, ¿no? Con el criterio. Yo lo sigo desde hace muchísimos años, le he hecho notas en su momento también, y uno sale de esa nota pensando, no estoy tan equivocado. No, bien. Gracias, Luis. Es el tema. Exactamente. Pero es cierto, es cierto, es una gran verdad eso. Doctor, en definitiva, yo me congratulo. Y lo último, como usted conoce mucho otra vez el mundo, porque es un gran abogado, sabe mucho de inversiones, conoce el corazón y el espíritu de los grandes capitales, del flujo de inversiones. Si seguimos en este camino, vio que el fondo no es de calificar y calificó muy bien esta semana, utilizó adjetivos calificativos para el acuerdo, cerró un acuerdo, se abre otro, el abrazo de Georgieva con Miley, la sonrisa de los líderes. Si seguimos en este camino, ¿van a venir las inversiones para crear trabajo, capacitar y terminar con la decadencia, el clientelismo, el pobrismo y este desastre que han hecho en la Argentina, doctor? Sí, yo creo que eso va a ocurrir y nuestro gran riesgo es todo el movimiento destituyente, todo el golpe permanente que se gesta para sacar a Miley del medio. Es muy importante entender lo siguiente, nosotros tenemos una realidad política en la cual nos han gobernado generalmente los peores, no todos, estoy generalizando, toda esa parte, por favor discúlpenmela, pero no siempre que hay miles, exactamente, el tren fantasma, hay miles de millones de dólares que nos roban todos los años, miles, o sea, para que un simple secretario haga una fortuna de 200 millones de dólares escamoteándole de a ladrillito de mil a Kirchner, imaginemos la plata que circula del robo, es una montaña infernal, tan montaña infernal es que incluso, yo no sé cómo se ve hoy en día, pero hace algunos años, en el Consejo del Girante de la Ciudad de Buenos Aires, la COIMA se pagaba por bloque, entonces sirve, por ejemplo, 10 millones para el bloque Tari, y después el jefe de bloque lo repartía. Todo eso se sabe, y esa es la explicación, aquí es virtualmente imposible encontrar un político pobre. Repito, es virtualmente imposible encontrar un político pobre, porque mi ley dice lo que hemos hablado tantas veces, lo van a decir, mi ley es un triunfador y yo no, tenemos un punto en común, tanto él como yo, y otras personas obviamente, decimos lo que, decimos en un micrófono, lo que hemos venido hablando durante los últimos 30 o 40 años en un bar. Por eso la gente se siente representada, porque no cambiamos el discurso. La última, usted es católico, apostólico y romano, y además es mariano como soy, como tantos. Cuando veo la foto del Papa, con estos enelúmenos de los de aerolíneas con las banderas, porque ahí se le pusieron las banderas, el Papa ya está bueno, está medio cansado, pero yo digo, ¿había necesidad de embanderarlo con aerolíneas al Papa? El peronismo ha llegado de alguna manera, está para hacer un tango, un libro, una tesis, esto es para Doris Zanatta, el peronismo llegó a lo máximo que podría aspirar un partido político nacional, que es a dominar el papado, que es una institución supranacional. El Papa nunca ocultó su profunda fe peronista, y lo concreta, cada vez que las papas le queman al peronismo, aparece el Papa para tomarla. Lo hizo con Cristina, con el famoso Cuidemos a Cristina, y lo está haciendo ahora con la privatización de todas esas pruebas de ladrones que son las empresas públicas. Doctor, fue un gusto compartir con usted este seminario, charlar un ratito, poder sacarnos una foto, escucharlo, moderar, encima le dieron trabajo, porque usted tenía todas las preguntitas en la mente, pero le entraban preguntas, y ahí tenía el sistema, pero igual lo manejó perfectamente, tenía gente enganchada... No, 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 ¿he ha hecho? ¡Peor, me ha hecho! ¡Peor! Peor. No me entraban las preguntas. Yo le daba con el dedo a la bendita cable, y no sé qué le había... se había colgado el sistema, no sé qué pasaba. Entonces suponía que yo agarraba las preguntas del público y las convertía... No, las estuve inventando las preguntas. No, porque acabé en tu panel. muy difícil porque tenía un nicaragüense recontra perseguido después a la Corina tenía a la canciller al lado suyo fue un panel brillante la verdad fue un panel brillante si, una gente de un inmenso valor permítame compartir con la audiencia de que se trataba se trataba de tres personas una cubana, una venezolana que cuando luchan por la libertad arriesgan su vida tan arriesgan su vida que al padre de la cubana de Rosa María allá lo mató Castro lo mató Castro porque nosotros acá creemos que somos grandes grandes combatientes por libertad, pero acá por lo menos salvo excepciones desde hace dos o tres décadas nadie lo mata allá lo siguen matando lo siguen torturando, le quitan todo lo que tienen en eso la espantla la vida de los luchadores por el libertad de Centroamérica bueno, menos a realmente un homenaje usted lo sabe por origen pero al menos a su hermano a todos los que bajaron de la sierra los mató a todos los traicionó a todos al mismísimo sin fuegos para mí al Che lo mató y después ojalá que se termine el estrescito y la gordita del Che es una cosa que también me obsesiona bastante pero digo menos al hermano los mató a todos sí, exactamente de hecho leer la memoria de Caminos sin Fuegos pone la piel de gallina de gallina doctor, ha sido un gustazo escucharlo lo dejo tranquilo por unas horas ya en la semana lo llamaremos de nuevo porque veo que de pedote acá se enfila para entrar la cena de esta semana que es un demostrativo de lo que es la Argentina un país que vive medio mamado porque realmente no se puede tener una semana de cinco días con tres seriados es una joda total doctor buen fin de semana y feliz día del padre gracias muchas gracias gracias doctor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo hasta luego